¿Qué va, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por andar conmigo por estos lares. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Oigan, me pude despertar tardecito. Es que entre la semana uno le toca muy duro. No mentiras, es que la madrugada siempre me ha costado un montón. Amo dormir desde mis actividades favoritas en el mundo y tengo la capacidad de dormir muchas horas sin despertarme, sin interrupciones, sin ir al baño, con que se caiga el mundo a mi alrededor y yo duermo tranquilita. Y la gente me dice, pero Alexa, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo de uno estar madrugando toda la vida, su cuerpo no se acostumbre y uno no se despierte solo? Y yo, pues no. O sea, llevo 30 años de mi vida madrugando y mi cuerpo no se acostumbra. O sea, hay gente que sí es como un relojito, una alarma por sí mismos solitos. Saben que se tienen que despertar a tal hora y ¡tim! Abre los ojos y ya. Y yo soy como cinco alarmas ahí para medio poder despertarme. A eso es a lo que me refiero. Me imagino que a ustedes también les pasa. Ay, de todo. Cuéntenme. ¿Son ustedes de los que siempre tienen que poner el arma o de los que no? Pero bueno, el día de hoy no venimos a hablar del arma ni de tiempo. Solo les estaba contando que yo me desperté tarde. Nada más. Vamos a hablar de Alexa Moreno. Tenía que ser Alexa, pasar así de chingona, ole. Oigan, esta mujer disciplinada, talentosa, que está dejando el nombre de México y de los mexicanos muy en alto. Es una gimnasta profesional que está teniendo unos resultados impresionantes y lastimosamente, pues aunque a veces no se les apoye como debería ser a los deportistas, pues son ellos los que de verdad con todo el perrenque y todo el ánimo que ellos le meten a sus carreras profesionales y deportivas, pues es que logran estos resultados. Así que quiero traerles un pedacito por acá de la historia de Alexa Moreno, porque también he escuchado que hay muchas críticas de que por su contextura y su cuerpo aquí y allá, lo cual uno dice, oigan, pero tras de que ya la tiene difícil porque como tal no hay mucho apoyo en el deporte, tras del hecho la misma gente no ayuda, oigan. Y les traigo un video de Fede Gym EC para que lo disfrutemos y nada, pues empecemos. Recuerden que si me quieren apoyar, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, las esperan todas en redes sociales. Alexa López Colcín, más. No fuimos porque estoy segura de que les va a encantar esto. Hagámosle. A ver, señores, hagámosle. ¿Qué pasa cuando tus ganas de triunfar son más grandes que los insultos y comentarios negativos que recibes? Sencillo, te conviertes en campeona del mundo. La mexicana Alexa Moreno compitió en los Juegos Olímpicos Río 2016 cuando apenas tenía 22 años. Su éxito deportivo no hizo tanto eco como los ataques que recibió en redes sociales debido a su complexión. La atleta no tiene el mismo cuerpo que otras gimnastas, pero en cada competencia demuestra que eso no es obstáculo para seguir sus sueños. Vio la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia 2018 en Doha Catac y pasó a la historia como la primera mexicana en colgarse una presea en este torneo. Pero, ¿quién es Alexa Citlaly Moreno Medina? Esta joven gimnasta de 24 años es originaria de Mexicali, Baja California. Además de ser atleta olímpica, también es estudiante de arquitectura. Una carrera que demanda mucho tiempo, pero que ha sabido llevar gracias al apoyo de su familia y profesores. Es amante de la cultura japonesa. Su manga favorita es Full Metal Alchemist. Habla un poco del idioma. Y si la dieta lo permite, también le gusta disfrutar de un buen sushi. Entre sus películas favoritas... ¿No les parece a ustedes que tiene como el mismo peinado de la figura que le gusta, cierto? Tiene así el capulcito y las... el peinadito atrás igual. Están Cómo entrenar a tu dragón y Harry Potter. Mientras que su libro favorito es El Principito. A su edad, la mayoría de las chicas pasan su tiempo libre en fiestas o en pareja. Ellas solo piensan una cosa, gimnasia. Comenzó a los 3 años y desde entonces no ha dejado de practicar. Aunque la presión suele abrumarla, Alexa no cambiaría el deporte por nada. Ni siquiera por los sacrificios que esta disciplina implica. Hoy este deporte hace que esté en el tercer lugar del ranking mundial en salto de caballo. Alexa Moreno colecciona discos, pero también lo podría hacer con medallas. La mexicana puede presumir la presea de bronce que ganó en el Pacific Rim 2010. Una plata en la Copa Mundial de 2012 y un oro en el Challenger Cup 2012. Todas en salto de caballo. Copa Toyota, bronce en el Mundial de Gimnasia en Bakú y cuarto lugar en la Copa del Mundo en Doha. Aunque es parte de la élite de la gimnasia internacional, aún tiene metas por cumplir. Alexa es muy exigente consigo misma, siendo las lesiones lo que más le afectan. Pero agradece contar con amigas que la calman cuando duda de sí misma. La familia es pieza fundamental en el éxito de Alexa. No solo en el respaldo económico debido al limitado apoyo del gobierno. Además, son ellos quienes le ayudaron a superar las burlas sobre su peso. E incluso, ver con humor los comentarios de quienes hablan mal de ella. México ha dado grandes atletas en el deporte olímpico. Y una de ellas es María del Rosario Espinosa, quien ha sido inspiración de Alexa para llegar al lugar que actualmente ocupa en la gimnasia. Hoy Alexa Moreno también inspira a millones de niños y niñas a seguir sus sueños, a aceptarse como son y a creer en sí mismos. Sin duda, lo mejor de Alexa está por venir. La musiquita está un poquito fuerte, ¿verdad? La musiquita está un poquito fuerte, ¿verdad? Alexa Moreno de México. Esa es la segunda medalla de la vida. She took gold on the vault And bronze on the floor So a successful day indeed For the Mexican The second one is from France, the second one is from Brazil and the third one is from Mexico Wow That's why it sounds like that Well, eh... Acompáñenme a ver este otro ¿Qué opinan ustedes, ah? Qué fuerte, qué fuerte Miremos este que está también buenísimo Antes de que terminara el 2018 El mundo de la gimnasia artística Fue testigo de la hazaña de Alexa Moreno Quien se convertiría en la primera mujer mexicana En subir al podio en un mundial de gimnasia artística Tras ganar la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo Para ella era más que una meta alcanzada Era un sueño difícil de creer Sin embargo, estar en el podio junto a la gimnasta norteamericana Simone Biles Y ser una de las mejores del mundo No fue casualidad Por este y una larga trayectoria de disciplina, entrega y logros El gobierno de México le otorgó en 2019 el premio nacional de deporte Hoy te contaremos la historia de Alexa Moreno La estudiante, la hija y la mujer de éxito Que se ha convertido en una leyenda azteca Su nombre completo es Alexa Citlaly Moreno Medina Nació el 8 de agosto de 1994 en Mexicali, Baja California, México Sus padres, Yerendina Medina y Octavio Moreno La han apoyado incansablemente toda su vida Al inicio de su trayectoria, ellos, con la ayuda de su entrenador de aquellos días Lograron que Alexa entrenara con el primer equipo de gimnasia de los Estados Unidos, en Texas Manejaban 20 horas en auto desde Mexicali Para que pudiera hacerlo Y además, para que pudiera ver en carne y hueso a las gimnastas estadounidenses Que no les tuviera miedo Que viera que ellas también lloran También sufren Y también se caen Que las viera de igual a igual La gran capacidad tanto física como intelectual de Alexa Sumada a su autoexigencia Le ha permitido llegar a los niveles más altos de la gimnasia artística a nivel mundial Y a la vez, continuar con su preparación académica Es estudiante de arquitectura Con notas promedio de 9.8 Ha estudiado idiomas como el inglés, francés y japonés Que es la lengua de una cultura por la que tiene una admiración especial Todo el cansancio que implica una carga de trabajo Como el que Alexa tiene Nunca le han dado razones para detenerse en busca de sus sueños Su talento Le ha abierto las puertas para estudiar y entrenar en la Universidad de California en Los Ángeles Pero decidió quedarse en México Como estudiante de la Universidad del Valle de México en Mexicali Un dato interesante es que la idea de que Alexa practicara la gimnasia Fue de su mamá Pues pretendía que hiciera algo para que canalizara toda su energía El gusto por el deporte no fue de inmediato en Alexa Pero poco a poco fue naciendo una pasión que le ha permitido ser toda una atleta de alto rendimiento Y un orgullo para Baja California y para todo México Desde el año 2010 ha sido constante su participación en competencias internacionales Fue en ese año en el campeonato de gimnasia Pacific Rim Celebrado en Melbourne, Australia Donde logró bronce en salto de caballo Ese mismo año participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Llevados a cabo en la ciudad de Mayaguez, Puerto Rico Donde logró la presea plateada por salto de caballo En 2014 volvió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz Allí obtuvo oro en salto combinado con sus compañeras Carla Retis, Carla Torres, Ana Lago y Elsa García Una cita con el destino fueron los Juegos Olímpicos de Río 2016 En donde alcanzó el 12º puesto y la puso en el escenario de las grandes del olimpismo internacional No obstante, Alexa sería, a pesar de su destacada participación Víctima de ciberacoso, pues recibió miles de críticas sobre su complexión física La cual es muy atlética, pero distinta a la habitual en la gimnasia artística A ella, como a casi cualquier persona, no le agrada que la ofendan Sin embargo, fue una verdadera prueba que puso en evidencia su carácter y firmeza mental y emocional Pues con el apoyo de su familia, superó el episodio y continuó para cosechar nuevos éxitos En 2018, el podio junto a Simone Biles dejó en claro de que estaba hecha En Azerbaiyán, durante la Copa Mundial de Bakú y en Corea En la Copa Internacional, ambas en 2019, logró un par de bronces más en su especialidad El salto de caballo No cabe duda de que la gimnasia es un deporte muy demandante Por lo que Alexa nunca ha tenido una vida común Desde pequeña, iba a la escuela por las mañanas y dedicaba las tardes a los entrenamientos Las frecuentes competencias nacionales le obligaban a perder clases Y luego, a redoblar esfuerzos por ponerse al corriente en sus materias Los sacrificios, además, no solo han sido para ella Sus padres la han apoyado con todo el tiempo que implica Y además, con los recursos económicos necesarios para que Alexa pudiera seguir practicando y compitiendo Es bien sabido que en México, los deportistas de alto rendimiento no tienen las mismas oportunidades que en otras naciones Tanto así, que Alexa tuvo que comprar sus propios aparatos de gimnasia para poder entrenar de una manera adecuada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Ya que en nuestro país, no hay ningún gimnasio que contara con equipo de primer nivel Lo que complicaba su preparación y lograr el mismo nivel que las otras competidoras Tokio 2020 representó para Alexa la oportunidad de mostrar que pasa por un gran momento Quedando a 17 milésimas de la medalla de bronce Y por encima de las rusas Angelina Melnikova y Lilia Akaimova Alexa aún tiene camino por recorrer Y sin duda su disciplina, talento y carácter le harán seguir cosechando triunfos dentro y fuera de los gimnasios Leyendas, no lo olviden, la disciplina, el talento y el carácter te hará cosechar grandes triunfos Hasta la próxima Wow, este video está muy muy interesante, está muy chévere Darle el agradecimiento a Leyendas Aztecas por tremendo video informativo Les quedó muy chévere, les quedó muy bien, me encanta Bueno, quiero que veamos un video un poco más reciente Este video es de una presentación que ella tuvo Para que veamos la fuerza de esta mujer O sea, qué disciplina Miren, hagámosle Esto es en París En la Copa del Mundo ¡Qué fuerza! ¡Wow! O sea, es casi perfecta Cae como si nada De los deportes que yo más admiro en serio Son la gimnasia O sea, de verdad Me parece tan increíble que el cuerpo humano pueda hacer esto Tremenda Es la sangre azteca, señores ¡Ay, qué duro! Y me encanta que a pesar de todo lo que le ha tocado sortear Pues le está demostrando a la gente que ya está hecha de algo mucho más fuerte Súper enfocada ¡Dale! ¡Ah, doble! ¡Ay, doble mortal atrás! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, doble giro! ¡No inventen! Vean esto Muy buena ¡En serio! ¡Wow! Tremendo, tremendo orgullo Ustedes los mexicanos ¡Cuéntenme! Cuéntenme ¿Qué sienten al verse en representados así de bien? ¡En serio! Pues claro, uno a veces dice ¡Qué triste! Que las organizaciones de los países En este caso, pues México Sabemos que esta organización Justamente en temas deportivos Viene teniendo muchos problemas Especialmente porque Antes estaba administrada Y todavía Por este tipo de personas Que a veces se preocupan más Por las cuestiones económicas Por la corrupción Por el nepotismo Inclusive ustedes saben que tuvimos por aquí En vivo Inclusive una deportista mexicana Que nos contaba como Por tener ciertas influencias Y todo ese tema Su entrenadora Pues la trataba muy mal Le hacía mucho bullying Y tras el hecho Pues su esposo Y su hermana De la entrenadora Estaban metidos como Como en todo este mundo También para ganar dinero Y con posiciones De supuestamente Coaches Y cosas que ni siquiera Profesionalmente Tenían la formación Para hacerlo Entonces de verdad Que Ya de por sí Como les estaba diciendo Yo el deporte es difícil Es muy duro Vencer Todo lo que hay que vencer A nivel mental Y físico Para poder llegar A este nivel Y tras del hecho No tener el apoyo económico Y tras del hecho Tener gente Que te hace comentarios Pues que no vienen al caso Porque uno no puede opinar Del cuerpo de nadie Entonces Yo creo que es algo En lo que la sociedad Nos hemos estado educando Y yo entiendo esa presión Yo vengo de un país Colombia Donde la parte física En una mujer Especialmente Es muy juzgada Y es tema de conversación De todo el mundo O sea como que Todo el mundo se siente Con el permiso De venir a Opinar De cómo se supone Que tu cuerpo Tiene que estar ¿No? Entonces Ahí estás muy gordita O estás muy flaquita Estás muy chiquita Estás Te faltan Curvitas Adelante De atrás La pierna En fin Yo crecí Bajo esa presión Y lo entiendo Imagínense Cómo más debe ser Para ella Que una deportista Diga O sea No les basta Con todo lo que estoy haciendo Para representar el país Sino que Tras el hecho Pues están criticando A mi cuerpo ¿No? Qué fuerte Qué duro Pero yo creo que Todo eso Ella lo tomó De la manera correcta Y fue justamente Como un combustible Para que la llenara De toda la fuerza Necesaria Para continuar ¿No? De otra hubiera dicho No Pues me voy Como a agüitar Como dirían ustedes Los mexicanos Pero aquí Ella hace todo lo contrario Y toma todos esos comentarios De la gente Para decirles Voy a demostrar Que así no tenga El cuerpo Entre comillas Como se supondría O los estereotipos Que hay dentro De cómo debería ser Mi cuerpo Por dedicarme A este deporte Que en este caso Es ser gimnasta Debería ser Repito Entre comillas Pues entonces Les demuestra Con los actos Les demuestra Con los hechos Que ha obtenido Medallas De todo tipo Bronce Oro En el mundo Y sobre todo Lleva a México A una gran Posición A nivel deportiva Imagínense Si esto se logra Sin el apoyo adecuado ¿Cómo será Si se hubiera apoyo? Así que ustedes Cuéntenme ¿Qué opinan? Aquí en los comentarios Como siempre Los estaré leyendo Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscribanse al canal Y activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col Mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en la próxima Háganle pues mijos Chao